De último minuto, hoy el país cumple un hito importante, jornada presidencial. Hacemos el contacto. Adelante, presidente. Buenas tardes. Seis y dos minutos de la tarde, Carlos. Buenas tardes. De las pantallas, el recibimiento que le hacen en el urbanismo India, Urquía, con Joropo a cargo del grupo de danza cultural Los Ángeles. Es parte de lo que realizan niños y jóvenes del Estado. Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. El día de hoy se tiene previsto que el jefe de Estado entregue el hito 3.800.000 rumbo a los 5 millones de viviendas como parte de las políticas públicas del programa social. Políticas públicas en materia de vivienda. Lejado. 1.698 desde el año 2011 hasta la fecha. Haciendo la meta de más de 32.000 hogares para el pueblo del Estado. Para estos muchachos, estos muchachos. Excelente, qué bello, pues Silvia, ¿qué te parece? Una hermosura, de verdad. La música, el ritmo, el compás, el baile y la preciosura. Perfecto, lo felicito. Baile perfecto, excelente. Así empezamos esta jornada de la gran misión Vivienda Venezuela. Se nos hizo un poquito tarde. Se nos hizo a las seis de la tarde. Y aquí vamos hoy, en esta jornada, en que se cumple el hito 3.800.000. Náhuara, en diciembre de 2019, entregue el hito 3 millones con García Carneiro en La Guaira. Luego, en estos años, 2020, entregamos 400.000 viviendas. Ya este año, llegamos a 400.000 viviendas. Hoy, 19 de noviembre del año 2021. Y antes de que finalice, el 31 de diciembre, estaríamos llegando a 500.000 viviendas récord este año 2021. Hoy llegamos a 400.000 este año y a 3.800.000 viviendas. Les voy a entregar una vivienda, la casa aquí en el urbanismo India Urquía. Estoy en La Victoria, Estado Aragua. Mi saludo a todos los victorianos y victorianas. Tierra heroica. Estaba viendo estas lomas de aquí de La Victoria. Esta región tan hermosa de Venezuela y tan heroica, tan recorrida por todos los ejércitos libertadores, tan querida por nuestro libertador Simón Bolívar, esta región de Aragua, cuna de la revolución bolivariana del siglo XXI, cuna de nuestro comandante infinito Hugo Chávez aquí, la región de Aragua. Vamos a arrancar aquí en Undiurquía, en la casa 83, número mágico 83. Aquí tenemos a Joana Requena, jefa del grupo familiar Requena Márquez, Silita. Joana, vamos a tocar la casa de Joana. En esta jornada, delitos, millones 800.000. Joana, ¿cómo estás tú, Vale? Y ese chiquitín, ¿cómo se llama ese chiquitín? Emiliano. Y como Emiliano Zapata, el general revolucionario, el general revolucionario, gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Ah, mi saludo. Richard, Ricardo Blanco. Y aquí tenemos a Jorjan Camacho. Y a Miguel, Miguel Blanco, mi saludo. Su hogar, bien bonito. Silita, por favor. Señor, bueno, vamos a tomarnos un café, ¿verdad? ¿Aceptan mi invitación a un café? Claro que sí, presidente. Hasta dos cafés, dice Ricardo. Bueno, mi saludo. Estoy muy contento de estar aquí. Joana, ¿qué me cuentas? Tienes tu hogar, tu techo seguro, tu techo propio. Y tu propiedad, tu hogar, ¿cómo te sientes? Bueno, presidente, además de emocionada, quiero darle la bienvenida a la ciudad La Victoria. Gracias, muchas gracias. La ciudad de la juventud, la juventud de oro y maravillosa que seguimos luchando cada día más por esta revolución bolivariana. Bueno, aquí en nuestro urbanismo tan bonito como lo acaba de ver, Indiurquía, estamos agradecidos, presidente, por obtener esta maravillosa vivienda. Este sueño tan grande de toda familia como es obtener un hogar digno, como usted lo acaba de decir, bueno, fortalecido, maravilloso, emocionada de obtener después de nueve años de vivir alquilada, de estar de alquiler en alquiler. ¿Vivías aquí mismo en La Victoria? Sí, en la urbanización La Mora, presidente. Alquilada, con toda la familia. Alquilada, con toda mi familia, en un anexo muy, muy, muy pequeño. ¿Verdad? Resistiendo ahí. Resistiendo, pero nunca he perdido la fe y nunca la perdí de que yo iba a obtener mi hogar. ¿Verdad? ¿Lo soñabas? Lo soñábamos todos los días al mundo, todos los días le pedí a Dios que, bueno, nos diera la dicha de tener nuestro hogar para nuestra familia, como puede ver mi esposo, una persona con discapacidad. Y mis dos, sí, mis tres hijos. Este, nosotros, bueno, estamos agradecidos, presidente, de verdad, por este maravilloso hogar que usted nos ha dado. Bueno, te los ha dado la patria, realmente. Yo me siento muy contento, Joana, Ricardo. Muchachos, tres muchachotes, pues, cuando puedo ver a una familia recibir su hogar, son ya 3.800.000 hogares, hechos a pulso, digo yo, con mucho trabajo, mucho esfuerzo. Es un trabajo hecho en todo el país, de norte a sur, de este a oeste, completico, construyendo viviendas en Aragua, en Carabobo, construyendo viviendas en el Zulia, en Bolívar, en Monagas, en Apure, en Marinas, en Miranda, en Caracas, en La Guaira, en Oriente, construyendo viviendas en todos lados. Con el método de la gran misión vivienda Venezuela, fundada por quien? Por el comandante Hugo Rafael Chávez Fría. Fundada por el comandante Hugo Rafael Chávez Fría. ¿Verdad? Está llegando el café. Es el método perfecto de conseguir el terreno, liberar el terreno, entregarle el terreno a las comunidades y pasar a construir con método de autoconstrucción o con una empresa, pública o privada, para pasar a construir la vivienda. Ya tienes el terreno asegurado. Luego asegurar el financiamiento, el dinero, ¿quién lo pone? El Estado, el dinero del pueblo. Luego pasar a conseguir todos los materiales. Para ir los materiales, ya estamos en un nivel de producción bueno. De las cabillas, los bloques, el cemento y todo lo que hace falta. Las puertas, las ventanas, la loza del baño. Todos los materiales. Terreno, financiamiento, materiales. Y luego caerle en cambote encima todas las instituciones. Y ponerle meta a cada institución para la construcción de vivienda. Es lo que llaman los vértices de la gran misión Vivienda Venezuela. Eso está pensado científicamente por nuestro comandante Hugo Chávez. Y ha sido impelable. Fíjate, la gran misión Vivienda Venezuela. Cuando empezó, el barril de petróleo estaba a 110. Venezuela no estaba sancionada, no estaba bloqueada, no estaba perseguida. 110, producíamos 3 millones de barriles sin bloqueo. Podíamos sacar los barcos y venderlos al mundo. Y así arrancó. Y arrancó a buen pie. Y yo me pregunto, y le pregunto a ustedes. ¿Cómo es que con desplome de los precios petroleros que hubo largos, con las sanciones que nos persiguen el petróleo, los barcos, las cuentas, ¿cómo es que Venezuela ha mantenido el milagro de Dios en la tierra de construir hogar y vivienda para el pueblo? ¿Cómo es que hemos podido mantenerlo? Bueno, 400 mil viviendas el año pasado. Este año vamos a construir 500 mil. Los años 2022, 2023, aspiro a construir un millón de viviendas. Y ya estaríamos cerca, en el 2024, de llegar a los 5 millones de viviendas construidas, 5 millones de hogares para el pueblo. ¿Ah, Ricardo? Así es, presidente. Salud con ese cafecito. ¿Qué te parece, Ricardo? Muchísimas gracias, presidente. De verdad, bueno, darle la bienvenida al municipio 100% comunero, presidente. Porque no es solamente tener este hogar, ¿no? Esta vivienda digna, producto de un esfuerzo de usted, presidente, hijo de Chávez, hijo de nuestro comandante. Agradezco, presidente, agradezco grandemente, presidente, porque nosotros nos hemos mantenido una lucha como jóvenes, conscientes de la realidad histórica que vive nuestro país y de lo que usted ha tenido que enfrentar, así como nosotros, como pueblo, junto a usted, para que hoy esto sea una realidad, se materialice el sueño de todos los venezolanos. Darle la bienvenida, presidente, a este municipio comunero, municipio de la juventud, municipio 100% comunero. Aprovecho acá para saludar a nuestra alcaldesa comunera, Sumirés Ferrara. Usted está acá en la comuna número 16 de este municipio. La comuna, ¿es una comuna? Comuna José Félix Rivas. Número 16. Número 16. Qué felicidad, chico. Nos agrada porque sabemos, presidente, que esto también es parte del reimpulso que usted le ha venido dando también a los comités de tierra. Es correcto. Cosa que nos alegra bastante porque es el poder popular, junto a las instituciones, junto a un gobierno, haciendo posible el sueño de cada uno de nosotros. Como persona con discapacidad, como padre de familia, presidente, joven de este municipio, de esta patria, presidente, acá usted tiene una familia que tiene con qué, una familia que tiene con qué para salir a trabajar como profesionales que somos, que tiene con qué desde las instituciones, que tiene con qué también, presidente, para salir adelante con una vivienda y educar a nuestros hijos en un ambiente totalmente de condiciones y de servicio adecuados como nosotros. Y del poder popular. No lo merecemos. Mira, se le regó el café, ¿vale? A Johanna. Es que el niño olió el café y se alborotó, ¿verdad, Johanna? El niño olió el aroma sabrosísimo del café y se alborotó, ¿vale? Tres muchachos bien bellos, Johanna, te felicito. Gracias. Mira, ¿qué edad tienes tú? Catorce años ya va para arriba, ¿vale? Los muchachos crecen muy rápido, Johanna, Ricardo. Mira, uno los tiene así en brazos, que apenas aprenden a caminar, arrancan, corren, le destruyen la espalda a uno, no lo dejan dormir, ¿ah? Además, este, luego aprenden a hablar y qué felicidad a decir las primeras palabras, luego salen para la calle, se van para la escuela, van creciendo y uno cuando los ve ya tienen catorce años y cuando vuelve a voltear así, tienen veinte. Ya son profesionales, adultos y ya lo llenan a uno de nietos y de nietas. El ciclo de la vida bella, bendita, de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Me alegra mucho, de verdad, compartir este café con ustedes aquí en este hogar y saber que hay hogares sólidos en Venezuela, que están educando a sus hijos y a sus hijas en valores, los valores de la patria. Saber que aquí en la victoria, Estado de Aragua, hay hogares patriotas, firmemente patriotas, conscientemente patriotas. Me da mucha felicidad venir hasta la victoria, a verlos ustedes, a reconocerme en ustedes, porque yo soy presidente pueblo, yo soy Ricardo, Nicolás es Ricardo y Ricardo es Nicolás, somos uno solo, presidente pueblo, pueblo presidente. Y así lo deben sentir todos los venezolanos y venezolanas. En estas horas, estamos en la veda electoral, veda electoral, lo llaman así, Silia. Silita, aquí está mi esposa, mira. Bellísima, ¿verdad? Salud. Ah, más bonita en vivo y directo que por televisión. Silita. Ahora, estamos en lo que llaman la veda electoral. La veda electoral que no se puede llamar a votar ni hacer campaña, y la respetamos plenamente. Pero yo desde este hogar de la victoria de Ricardo y Johanna, le hago un llamado a todos los hogares de Venezuela, compatriotas, a todos y a todas, a que nos preparemos. Solo faltan 36 horas para que amanezca el domingo 21 de noviembre y Venezuela vaya a la mega elección, la elección número 29. Vamos a votar con fe en Venezuela, con fe en la patria. Vamos a votar con optimismo, con alegría, con esperanza. Les hallamos a todos los venezolanos y a todas las venezolanas. Vamos a votar para fortalecer el sistema democrático venezolano. Vamos a votar para fortalecer el sistema electoral venezolano. Vamos a salir victoriosos, todos y todas, porque va a triunfar la democracia, la paz, la soberanía nacional, la constitución y el sistema electoral va a fortalecerse, el Consejo Nacional Electoral, el poder electoral de la nación. ¡Qué felicidad! Un paso, dos pasos, tres pasos y seguimos avanzando. Hace un año yo les dije, vamos a votar por una nueva Asamblea Nacional, porque en el 2021 se abre una nueva época económica. ¿Se los dije o no se los dije? Y fuimos, votamos y el 2021 es el primer año de crecimiento económico de muchos años que vienen, de crecimiento y expansión. La elección de la Asamblea Nacional significó un empuje a la estabilidad política e institucional, a la paz del país y que se abrieran las puertas del crecimiento económico paso a paso. Crecimiento económico, comercial, surgimiento de emprendimiento, de proyectos económicos, crecimiento de la producción agrícola e industrial. Se los dije hace un año. Vamos a votar. El pueblo votó, eligió su nueva Asamblea Nacional y 2021 ha sido para mejor. Yo les digo, escúchenme, mírenme de frente, póngase de frente en la televisión, póngase de frente en el teléfono donde me ve, póngase de frente en el Facebook, en Instagram, en el YouTube, en el Periscot, en el Twitter, mírenme los ojos. Vamos, vamos, vamos a votar, vamos, atienda mi llamado, en familia, vamos a votar el domingo para que se fortalezca la constitución, la democracia participativa y protagónica, para fortalecer el sistema electoral, para fortalecer el Consejo Nacional Electoral y para que el 2022 sea un año de paz, crecimiento y expansión y de proyectos de la base. Asimismo, aprovecho la oportunidad porque vengo cargado de esa energía. Ya quiero que llegue el domingo para ir a votar. Me gustaría tocar un botón y pasar de viernes a domingo. Hoy hay luna llena. Hoy hay eclipse lunar. Me dicen los expertos en el astral que es auspicioso el eclipse lunar para Venezuela, para la energía de nuestra patria. Amén, amén, amén. Silita, no, no me quites el papel. Estoy aquí haciendo, mira, estoy haciendo así. Silita, me quita el papel, mira. Mira, mira, me lo quita, mira. Yo hice así, mira. Y me quedé sin papel. Bueno, Ricardo, me alegra mucho, Johanna, a sus muchachos. Sigan pa'lante. Este es el tiempo histórico de la patria buena, de la patria bonita que hablaba Ali I. Patria o nada. Independencia o nada. Felicidad o nada. Comuna o nada. Comuna o nada, Ricardo. Así es. Ya de eso vamos a hablar. Pero quiero darle un pase antes de que oscurezca. En una tarde tan linda como esta. ¿Ah? En una tarde tan hermosa. ¿Qué hora tenemos? 6 y 22 minutos de la tarde linda. Hoy me vine con mi camisa rosada. Ayer vi a Barry Cartaya en la entrevista que me hicieron en la noche con su camisa rosada. Y yo dije, mañana me pongo mi camisa rosada, Barry Cartaya. Y aquí tengo mi camisa rosada. Me gusta mucho. Ah, tú tienes tu pantalón rosado, Vale. Ah, ¿qué tal? Bueno. Vamos a dar el pase directamente a Barquisimeto. Allá está mi querida parroquia Unión de Barquisimeto. Pero antes de dar el pase, yo les voy a entregar la llave de su propiedad, de la vivienda aquí en el urbanismo cacique India Urquía. Les voy a entregar su llave. Para que tengan su llave de su casa, su techo seguro. Espero que ustedes pongan bello esta propiedad, esta comunidad. Y con un concepto de comunidad unida, ustedes hagan crecer en felicidad a los niños, a las niñas. En educación, en valores, en cultura, en deporte. Ustedes hagan crecer su comunidad. Silita, le entrego a Silita para que entregue las llaves, por favor. Silita, Flores de Maduro, le entrega las llaves a Johanna. A Johanna, a Ricardo, a sus hijos. ¡Aplauso! ¡Felicidad, vale! ¡Qué felicidad, chico! Una foto, vale. Déjame ponerme ahí una foto. ¡Eso es! La foto para el recuerdo. ¡Excelente! Y ahora, aquí estoy de pie, miren, en este cuadro tan bonito. Aquí estoy de pie. Y le doy el pase al ministro del Poder Popular para la Vivienda y el Hábitat, el general Ildemaro Villarruel, allá en el occidente del país, en el estado Lara. Ya está de noche, se hizo de noche temprano. Vamos a entregar 128 viviendas en el urbanismo, nuevo espacio comunitario San José Corazón de mi Patria. ¡Qué nombre tan bonito! San José Corazón de mi Patria, donde está el hito 3.800.000. Adelante, ministro. Bien, gracias, mi comandante presidente. Desde este hermoso estado revolucionario, donde el pueblo ha demostrado que puede construir edificios como estos que usted ve acá atrás, y que va a ser el escenario de un gran hito de éxitos y victorias este año, que demuestran que la vivienda es solución en revolución, porque en Venezuela la vivienda es un derecho social, y fue convertido en un hecho político del más alto nivel, que ha logrado una gesta nacional, colectiva, sistémica, que ha transformado la energía del amor en inventiva para enfrentar la adversidad. Y aquí me acompaña nuestra comunera mayor, Nori Herrera, junto a un pueblo que puede, que va a invitarle a usted a compartir la emoción del pueblo entero de Venezuela, desde Lara, Parquisimeto, desde este urbanismo hecho con manos del pueblo, tomamos acá, listo, la mano del Poder Popular a la cuenta de tres, a la una, a la dos, a la tres. ¡Gracias! 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 Hoy no, ya me conecté. 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 Queremos que ellos mismos sean quien le encuentre a usted la historia luego de recibir mi comandante. Y para la tranquilidad de ellos. Quiero que Yurima sea quien le hable a usted y le cuente desde la voz del pueblo su propia historia. Saludos, presidente Nicolás Maduro Moro. Para nosotros, desde aquí, desde el NEC Corazón de mi Patria, es un orgullo poder conversar con usted, poder celebrar la inauguración de estas 128 viviendas, producto de una lucha y la construcción, la colaboración de cada uno de los beneficiarios. Para nosotros es una gran alegría celebrar el hito 3.800.000 viviendas a su lado. Anteriormente vivíamos en una habitación en casa de mi mamá. Y pues como puedo observar, somos cuatro, de verdad que era bastante fuerte. Pero hoy, llenos de alegría y de emoción, celebramos que ya tenemos nuestro apartamento cómodo, bonito, acondicionado, donde podemos criar nuestra familia feliz. Me ha dado el gobierno bolivariano muchísimas cosas, no solamente esta vivienda que agradezco de todo corazón. He recibido muchos beneficios en cuanto a la educación de mis hijos, soy educadora de 17 años de servicio. Hemos recibido las vacunas contra el COVID totalmente gratuitas. Hemos recibido los bonos a través del carnet de la patria, en los hogares de la patria. Hemos recibido el bono Simón Rodríguez a través de la parte de educación. Y por supuesto, en la parte alimentaria, también hemos recibido el CLAP. Quiero que sepa, presidente, que tenemos la voluntad y la firmeza de cancelar nuestras viviendas a través de un crédito otorgado por Banavit. Este crédito, presidente, lo vamos a cancelar con nuestro emprendimiento que tenemos familiar de elaboración de productos de limpieza. Elaboramos cloro, jabón, desinfectante, cera y podemos beneficiar a nuestra comunidad. Queremos que con la cancelación de estas cuotas, que desde ya tenemos que comenzar a cancelarlas, podamos retribuir al Estado este gran beneficio, esta inversión que ha hecho en nosotros, para que otras familias venezolanas también puedan beneficiarse de una vivienda que tanto necesitan. Gracias, presidente, por el apoyo de todo el gobierno bolivariano. Agradezco al Ministerio de las Comunas, agradezco al Poder Popular, que día a día estuvo acompañándonos aquí en el barrio San José, y agradecimiento a todos y cada uno de los corresponsables que estuvimos allí, descargando camiones, subiendo arenas, construyendo bloque a bloque, lo que hoy es este sueño hecho realidad. Gracias, presidente. Bien, mi comandante presidente, con este testimonio más que elocuente, le devuelvo el pase por si usted quiere conversar, llevarlo conversadito con esta hermosa familia. Adelante, mi comandante presidente. Bueno, desde aquí lo que le damos un aplauso, desde aquí de la victoria, a esa familia que recibe la vivienda, el hito, 3.800.000. Y de verdad es impresionante el resumen que ha hecho Jorlis. Confírmame el nombre. Jorlis. Jorlis, ¿verdad? Bueno, Ildemar, ¿usted me está escuchando allá? Mueve el brazo, por favor. Hay un disley, sí, 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 sí me están escuchando. Jorlis, mira, de verdad, tú impresionante. Las palabras que han dado. Y precisamente en tiempos de agresión imperialista, de agresión de la derecha contra el pueblo, esta fase de agresión, ¿cuándo se inició? Yo quiero hacer conciencia. Ahorita estábamos hablando allí de una familia que tiene un muchacho de 14 años. Ese muchacho ya va en tercer año. Le dije, ¿qué quieres estudiar? Y me dijo, quiero estudiar ingeniería mecánica, el hijo. De esta familia. Ingeniería mecánica. ¿Por qué digo esto? Porque cuando él dijo 14 años, yo dije, este era un niño cuando empezó la agresión en esta etapa brutal. Y le hemos garantizado que ese muchacho terminara su primaria. Y como él, todos los muchachos de Venezuela, y las muchachas, comenzara su liceo. Y ya tiene el sueño futuro, de ser un profesional de la república. Y sabe que lo puede lograr. Sabe que lo puede lograr en el capitalismo neoliberal en Colombia. Un muchacho puede soñar con estudiar en una escuela pública. En Colombia, un muchacho, o en Chile, puede soñar con estudiar en la universidad. No. Todo está privatizado. Él sueña con estudiar en la universidad. Y lo tiene garantizado desde ya. Que va a estudiar, va a tener su cupo, como lo tienen millones de jóvenes de Venezuela. Son derechos. Y yo decía, bueno, ¿cuándo empezó esta agresión brutal? Empezó el día que la derecha, la oposición, ganó la Asamblea Nacional. A aquel infausto diciembre, 2015. Tomaron las riendas de la Asamblea. Y le hicieron un daño a la economía. Le hicieron un daño al país. Cinco años. Brutal. Brutal. Tuvimos que resistir a fondo. 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. A fondo. Llamados de invasión militar. Intentos de invasión por la frontera. Invasión con mercenarios. Por Macuto, aquella operación Gedeon. Intentos de matarme a mí. Con unos drones. Tuvimos que soportar el ataque a la moneda. El ataque a la economía. Las sanciones criminales. El bloqueo. Cinco años resistiendo. Y yo les dije hace un año. Salgan a votar. Elijamos la nueva Asamblea Nacional como manda la Constitución. Y el 2021 se abrirán las compuertas a una recuperación progresiva, paulatina. Y lo vamos logrando. Lo vamos logrando. Por eso me vino ese recuerdo. Ya este muchacho lleva 14 años. Y yo digo. Este muchacho tenía 8 años. 9 años. Y resistimos y luchamos por él. Luchamos por esos niños y esas niñas. Ahora estamos luchando por el presente y por el futuro, Jorlis. Fortaleciendo el carnet de la patria y el sistema de bonos. Cada mes fortaleciéndole. Para salvarle la vida al pueblo, como dice la gente. Me salvó la vida el bono de Maduro. Cuando llega, ay Dios mío. Llega para darle un corrientazo a la gente y un apoyo. Ah, fortalecer el carnet de la patria. Con nuevas sorpresas hacia el 2022. De fortalecimiento y de apoyo a la gente con el carnet de la patria y el sistema de bonos del sistema patria. Como dices tú, Jorlis. Fortalecer la salud pública. La vacunación. Tenemos que llegar este año a 95% de vacunados y vacunadas. Mira cómo vamos mejorando. Y ya la vida vuelve a la nueva normalidad, a la libertad, a la tranquilidad. Fortalecer el sistema de salud. Fortalecer el sistema educativo. Para darle acceso a la educación pública, gratuita y de calidad a todos y a todas. Niños, niñas, jóvenes, crecientes, a todos. Fortalecer el sistema de construcción de la vivienda. Viviendas para el pueblo. Este año debemos llegar, Mervyn Maldonado, compañero vicepresidente de lo social. Ricardo Menéndez, compañero vicepresidente de planificación. Este año estamos llegando hoy al hito 3.800.000. Y vamos rumbo al hito 3.900.000. Rumbo a los 5 millones y más de viviendas de la gran misión Vivienda Venezuela. No es poca cosa, si una vivienda es tan importante para una familia. Fíjate tú, la familia de Joana y Ricardo. Vivían alquilados en un lugar estrecho, pequeño. Y ahora tienen su hogar tranquilo allí, pueden hacerle arreglos, ampliaciones, poner su sembradío allí, etc., etc. Si tú vivías, como dices, en tus palabras, arrimada, allá en casa de un familiar, y no te sentías totalmente cómoda, porque bueno, uno siente que incomoda al familiar. Aunque la familia es sagrada y la familia se da amor, y en Venezuela la familia se da mucho amor y solidaridad. Ahora, Jorlis, con tus cuatro muchachos, tienes tu techo seguro, tu hogar, tu casa, con tu documento de propiedad. Jorlis nos ha paseado por el sistema de seguridad y protección social de las misiones, grandes misiones de la revolución bolivariana. Impresionante, de verdad. Te agradezco, Jorlis. ¿Qué más me puedes decir en esta conversación? Yo me refería a todo lo que tú dijiste. Ahora, ¿qué piensas tú, Jorlis? Adelante. Bueno, así es, presidente, como usted lo dice. Nosotros somos un país privilegiado. Tenemos educación gratuita para nuestros hijos. Eso es una ventaja maravillosa. Aquí tengo mis dos hijos, Juan Andrés, Fabiana, ¿verdad? Fabiana tiene un gran talento para el canto, presidente. Si quiere escucharla... Adelante, ¿qué nos va a cantar? Llevo tu luz y tu aroma en mi piel Y el cuatro en el corazón Llevo en mi sangre la espuma del mar Y tu horizonte en mis ojos No envidio el vuelo ni el nido al turpial Soy como el viento en la mies Siento el Caribe como una mujer Soy así, ¿qué puedo hacer? Adelante, presidente Presidente, Jorlis Bueno, tú lo que tienes es una maravilla ahí Para el futuro ¿Qué más me dices, Jorlis? ¿Cómo te sientes? ¿Qué más me puedes comentar? Un día poder estudiar canto, presidente En eso estamos, en esos proyectos de vida El equipo de sonido tiene que estar pilas Porque mientras yo hablaba Jorlis nos estaba comentando Que su niña va a entrar a una escuela de canto Excelente Ahí está el sistema de orquestas y coros De niños, niñas y jóvenes de Venezuela Simón Bolívar Que el sábado pasado tuvo la orquesta más grande del mundo Y están esperando la confirmación del récord Guinness Qué cosa tan bella Niños y niñas y jóvenes de todo el país En una sola orquesta Tenemos mucho talento musical Mucho espíritu musical Y tú sabes que la música es el lenguaje de Dios Es la forma como Dios se comunica con nosotros Esas niñas y niños y jóvenes Que participaron el sábado en la orquesta más grande del mundo Nos llenaron de orgullo a todas las venezolanas Y a todos los venezolanos A sus padres A sus madres A sus abuelas A sus abuelos Nos llenaron de felicidad Verdaderamente Me dicen que están a la espera Del récord Guinness Parece que mañana sábado Se va a dar Esa situación No quiero adelantarme Dejo esto en manos De la directiva de la orquesta Del sistema de coros y orquestas Simón Bolívar Fundado por el gran maestro José Antonio Abreu Vamos a darle un aplauso a la memoria Al ejemplo Del maestro José Antonio Abreu Y del sistema de orquesta Simón Bolívar Un aplauso a todos y a todas Un reconocimiento a todos y todas Músicos, músicas Maestras, maestros Yorlis, esa niña tuya puede ser solista En una orquesta Por allá Por el barrio Unión Por allá Por la capital musical de Venezuela En Barquisimeto Como amo al Estado Lara, chica Amo a Lara Amo a Barquisimeto Le envío un abrazo Y las bendiciones Al Estado Lara A Barquisimeto Adelante Barquisimeto Adelante Yorlis ¿Qué más nos tienen por allá? Bueno, presidente Como le decíamos El sueño de Fabiana Es pertenecer en algún momento A la orquesta Sinfónica Simón Bolívar Dios quiera Que en algún momento Ese sueño Pueda consolidarse También, presidente Pues Decirle que somos Emprendedores ¿Verdad? Además de ser docentes Somos Tenemos un emprendimiento Familiar De elaboración De productos De limpieza Presidente Donde podemos Fabricar Los productos De buena calidad ¿Verdad? Dios mediante Que podamos ir creciendo Poco a poco Para poder expandirnos No solamente A nuestra comunidad Sino que Dios Nos conceda la gracia De poder llegar A otros espacios Poder surtir A nuestro estado Lara Que tanto lo necesita Bien, mi comandante Usted acaba de escuchar A la compañera Madre de familia Que le ha expresado Desde su corazón El agradecimiento Y lo que el pueblo De Lara Hoy siente Alegría A emoción Porque un pueblo Que puede Ha encontrado En usted Un líder coherente Un líder comprometido Y le promete Que seguirán Autoconstruyendo Vivienda Y desarrollando Al poder popular Adelante Mi comandante Presidente Oficialmente entregada La vivienda 3.800.000 De la gran misión Vivienda Venezuela En el barrio Unum Barquisimeto Estado Lara Que viva Barquisimeto Que viva el Estado Lara Que viva la gran misión Vivienda Venezuela Muy bien Y ahora vamos rumbo Vildemaro A la vivienda 3.900.000 Este mismo año Estamos a 21 ¿Verdad? A 19 Yo tengo mi mente Adelantada ¿Vale? Tengo mi mente En las elecciones Del domingo Ya estoy listo Para ir a votar A votar A votar A votar Por el fortalecimiento Del poder electoral Del Consejo Nacional Electoral A votar Por la paz A votar Por abrirle camino A la prosperidad económica A votar A votar A votar Por el fortalecimiento Institucional De la democracia Venezolana A votar Por ahí declara El imperialismo Norteamericano Hoy Contra las elecciones De Venezuela Yo llamo A los venezolanos Y venezolanas A darle una Bofetada Y exigir Respeto Del gobierno De Estados Unidos Al sistema Electoral Venezolano Y a la voluntad Soberana Del pueblo Que se va a expresar El próximo domingo Respeto Al pueblo A votar Contra el imperialismo Norteamericano Todo el que vote El domingo Vota contra El imperialismo Norteamericano A votar Contra el imperio Yankee Que respeten Nosotros Nosotros Nos metemos allá Ellos tuvieron Dos meses Sin saber Quien había ganado Las elecciones presidenciales Ustedes se acuerdan Dos meses Y Trump Dijo que fue Un fraude Le robaron Las elecciones Y culpó A Joe Biden De haberle robado Las elecciones Donald Trump Lo dijo Tuvieron dos meses De tira Y encoge Contando votos Con gritos De fraude Y nosotros No salimos A decir nada Ya El mundo No dijo nada De la vergüenza Del sistema Electoral Estadounidense Nadie Confía En el sistema Electoral De Estados Unidos Entonces Ellos vienen Ahora a opinar Sobre el sistema Electoral Venezolano Por eso Hay que salir A votar Por la dignidad De Venezuela Por el respeto A Venezuela Y todo El que vote Es un voto Contra el imperialismo Norteamericano Así lo digo Con satisfacción En el corazón Voto Pin 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 Pongo el voto En la caja Y siento la satisfacción De haberle cumplido A Venezuela Y haberle dicho El imperialismo A Venezuela Se respeta Imperialismo Del Carrizo Estamos en horario infantil Del Carrizo Se puede decir ¿Verdad Silvia? ¿Sí? Del Carrizo Bueno un cafecito ahí pues Voto 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 Pueblo 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 Barquisimeto 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 Felicidades 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 Elito 3 millones 800 mil En Barquisimeto Que felicidad Vale la pena Trabajar Vale la pena Dedicar Días Tardes Noches Madrugadas Desvelo Esfuerzo Sudor Para que Consigamos El camino De la felicidad Social Del bienestar Común Del vivir Viviendo De una transición Al socialismo Que sea Satisfactoria Para el pueblo Humanamente Gratificante Para el pueblo Una transición A una nueva sociedad Una nueva sociedad Con felicidad Seguridad social Poder popular Lo más grande Lo más grande Que nosotros Tenemos que hacer Mervin Tú eres joven Tienes muchas Responsabilidades Sobre todo En la construcción Del sistema Del sistema social Del socialismo Bolivariano Compañero Ricardo Menéndez Tú también En la planificación Global De los presupuestos De los planes De los proyectos Del accionar Del Estado Del accionar Del ejecutivo Lo más importante A construir Nosotros En Venezuela Es el poder Popular El poder Popular Basado en una Conciencia Superior De participación De protagonismo De construcción El poder Popular Para construir Viviendas El poder Popular En las ASIC Para construir El sistema Público De salud Y la misión Barrio Adentro El poder Popular En las escuelas Y los liceos Para garantizar La educación Pública Gratuita Y de calidad El poder Popular Para el desarrollo Económico Iniciativas Emprendimientos Económicos Familiares Comunitarios El poder Popular Para el autogobierno De las comunidades Y la solución De los temas De los servicios Públicos Del gas Del agua Etcétera Etcétera El poder Popular Para garantizar Los CLAP Cada vez Mejor El poder Popular Para todo Para el autogobierno Para el sistema Económico Para el sistema Social Para la vida Democrática Del país Construir Poder 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 Popular Es lo máximo Que nosotros Debemos ir dejando Sobre el territorio Sobre el territorio Sobre cada Comuna Sobre cada Consejo Comunal Sobre cada Territorio Construir Y construir Esa es la misión Que tenemos Ya va terminando El año 2021 Y cuando nos ponemos A ver los planes Nos ponemos A ver el futuro De nuestro país 2022 2023 2024 Lo que vemos Es un país Fogoso Recuperándose Renovando Sus energías Y creciendo En la economía Renovando Su energía Y creciendo En todos Los aspectos De la vida Social Lo que vemos Es un país Desplegándose En una nueva Economía Viene para Venezuela Una nueva Prosperidad Y viene Del poder Popular Viene Del esfuerzo Y del trabajo Sé lo que Le estoy diciendo En los próximos Días Voy a dirigir Un mensaje Al país Ya de cierre De año Ya habiendo Pasado Las elecciones Y les voy A mostrar Completo La radiografía De la recuperación Del año 2021 Es más grande De lo que Cualquiera de ustedes Puede imaginarse Por eso El año 2022 Ricardo Menéndez Mervi Maldonado Compañeros Y compañeras Civiles Y militares Líderes Y jefes Militares De las Redis Las SODI Y de todo el país El año 2022 2023 2024 Esos tres años Abrazaditos Ligaditos Van a ser Años De crecimiento De nueva Prosperidad Y de felicidad Compartida De la familia Venezolana Así lo anuncio Y así será Con el favor De Dios Y la bendición De nuestro señor Jesucristo Cúmplase Punto Y aparte Así que nos vamos De la victoria A Barquisimeto De Barquisimeto Nos vamos por aquí Caminandito A la puerta Del Llano A San Carlos Allá En el estado Cogedes Allá se encuentra La presidenta Del Instituto Nacional De Tierras Urbana La compañera Carolis Pérez Con Indalesio Con Con Viquel Montes Con Flor Pineda Florcita Flor es vocera Del Movimiento Viviendo Venezolano Que interesante Flor Quiero conocer Esa experiencia Carolis Carolis y Flor Dos mujeres Así que Vamos a entregar Ocho mil Títulos De tierra Para ocho mil Familias Que quedan Dueñas De la tierra En donde viven Carolis Adelante Carolis Saludos Presidente Y saludos A todo el pueblo De Venezuela Desde acá Desde el estado Cogedes Desde el municipio Ezequiel Zamora Nos encontramos Nosotros Y nosotras En la parroquia San Carlos En el eje dos De esta parroquia En la comunidad Manuel Manrique Acompañadas Tal cual Como usted decía Por las autoridades Del estado Por el poder popular Y felices Por ese hito Tres millones Ochocientos mil De la gran misión Vivienda Venezuela Que son Tres millones Ochocientas mil Hogares Y viviendas Dignas Y ese hito Precisamente Se acompaña El día de hoy Con otro Gran hito Que nos Enorgullece Invitarle a usted A hacer este Conteo regresivo Para que Develemos El hito Un millón Doscientos mil Títulos de tierra Urbana Yo les invito Ben Jonathan Agarra por acá Desde el poder popular A la cuenta De tres Dos Uno Presidente Un millón Doscientos mil Títulos de tierra Urbana Un millón Doscientas mil Familias Que van avanzando Día tras día En la construcción De propiedad Un millón Doscientos mil Títulos de tierra Urbana Que es una gran gesta Construida Desde el año Dos mil Dos Por la revolución Que nos ha permitido A nosotros Y a nosotras Que dos millones Quince mil Cientos setenta y seis Familias Hoy puedan decir Que son Propietarias Más de ocho millones De personas Que avanzan De la mano De la ley Especial De regularización De la tenencia De la tierra En asentamientos Urbanos Y periurbanos Que nos permite Entregar Parcelas De hasta Cuatrocientos Metros cuadrados A familias Que ya viven En asentamientos Urbanos Populares Y que se hacían Invisibles Muchas veces Ante el catastro Y nos llevó Entonces Desde la revolución A trabajar De la mano Con el poder Popular Para poder Entonces Nosotros Y nosotras Construir Títulos De tierra Urbana En una labor Conjunta Que no sería Posible Si no estuviera El poder Popular Fortalecido Y aquí Precisamente Con nosotras Está Flor Pineda Vocera Del poder Popular Acá en el Estado Cogedes Para que Converse Con usted Sobre el Proceso De entrega De ocho mil Títulos De tierra Urbana El día De hoy En el Estado Cogedes Cincuenta y un Comités De tierra Urbana Adelante Flor Saludos Presidente Un saludo Revolucionario Del más profundo De mi corazón Y de esta comunidad Del Estado Cogedes Saludarlo A usted Y bueno Felicitar Por Esta labor Y por La entrega De este Hito Acá En el Estado Cogedes Nos sentimos Felices Agradecidos Enormemente Por Todo el Trabajo Que se ha Hecho A través Del movimiento Viviendo Venezolano En conjunto Con Los CTU De Acá del Estado Para que Juntos Con el Poder Popular Podemos Entregar Más de 8000 Títulos Aquí en el Estado Bueno Presidente Este Bueno Agradecidos Aquí todos Estamos Alegres Felices Con nuestro Título De Tierra Y Les doy El pase A La Presidenta Del Intu Caroli Acá Hay una Fiesta Presidente Acá En Cogedes Yo no me Quiero Extender Acá Junto A Flor Está Jonathan Alvarado Vocero De los Comités De Tierra Urbana Que le va a narrar Cómo ha sido El proceso De Construcción De Los Títulos De Tierra Urbana Acá En Cogedes Ya Alcanzan 34.604 Títulos Entregados Hoy Son 8000 Pero Jonathan Cuéntale A nuestro Presidente Y a todo El Pueblo De Venezuela Cómo Se Constituye Un Título De Tierra Urbana Bueno Sí Saludos Primeramente A Venezuela A nuestro Presidente Y en Especial A nuestro Estado Bolivariano Invicto De Cogedes Y a nuestro CTU Que hoy Están acá En este Territorio Hoy Todo lo largo Y ancho De los Nueve Municipios Del Estado Cogedes Estamos Constituidos En CTU Presidente Un CTU Que viene Trabajando Arduamente Con el Poder Popular Que viene Al Calor Del Pueblo Es Un CTU Que va Construyendo Y Elaborando Y Forjándose A Través De Las Necesidades Sentidas O Más Sentidas De Nuestro Territorio De Nuestras Familias Cogedeñas Y De Nuestro Territorio Hoy El CTU Se Conforma En Nuestro Estado Por Tres Fases Fundamentales Que es La Organización Popular Del Territorio Y El Segundo Lo Que son Las Brigadas Catastrales Una Brigada Sumamente Importante Presidente Que nos Permite El Levantamiento Parcelario El Levantamiento De Cada Una De Las Parcelas Nuestro Territorio Lo Que son Las Coordenadas Norte Sur Este Y Oeste Para Nosotros Poder Obtener Nuestros Títulos Y Nuestras Tenencia De Tierra Y Por Último Presidente No Menos Importante Tenemos Un Comité Que se Encarga De La Parte De Sistematización Que es El Que Lleva Todo Lo Que es La Parte Digital Lo Que es La Recolección De Datos De Cada Uno De Nuestros Beneficiarios Y Familias De Nuestro Territorio De Verdad Agradecido Con El Proceso Con La Revolución Y Bueno Le doy El pase A Nuestra Vicepresidenta El Intu Que Hoy Está Acá En Nuestro Estado Cogedes Gracias Jonathan Gracias Flor Presidente No Se Si Usted Tiene Alguna Pregunta Si Quiere Interactuar Acá Con El Poder Popular Pero Como Le Digo En Cogedes Hoy Ha Sido Una Fiesta Este Proceso De Entrega Pues Nos Ha Permitido Ratificar Que La Tierra Es De Quien La Habita La Tierra Es De Quien La Trabaja Y Para Eso Está Acá Develado El Título Un Millón Doscientos Mil Títulos De Tierra Urbana Adelante Presidente Estamos De Mil En Viviendas Construidas Y Entregadas Cómodas Bellas Funcionales Para La Comunidad Para La Familia Y El Hito Un Millón Doscientos Mil De Títulos De Tierra Que Es Mucho Decir El Título De Tierra Que Le Corresponde Es Como Sembrar La Tierra Yo Recibí Aquí Un Regalo En Estos Días Muy Hermoso Del Padre Numa Molina Le Agradezco Una Biblia Muy Bella Porque Una Biblia Didáctica Una Biblia Muy Pedagógica Aquí La Tengo La Biblia De Nuestro Pueblo Con Lectio Divino Dice La Biblia Lea Reflexiones Ores Actúe Luis Alfonso Chotkel Biblia Del Peregrino Una Biblia Latinoamericana Hermosa En su Diseño En su Preparación Con Buenos Trabajos Para uno Poder Entender La Biblia El Antiguo Testamento El Nuevo Testamento Desde Niño Cuando Desde un Hogar Cristiano Católico Católico Tocó Estudiar La Primaria En un Colegio De Monjas Católico Colegio San Pedro Esas Monjas Me Enseñaron A Leer Y A A Leer La Biblia También A Entenderla Poco A Poco No Es Fácil Porque La Biblia Está Escrita En Parábolas Y Son Las Palábolas De Un Lenguaje Que Pudiera Considerarse Misterioso Lenguaje De Dios A Través De Los Apóstoles A Través Del Señor Jesucristo Nuestro Señor Jesucristo Esta Biblia La Tesoro De Verdad Yo Tengo Varias Biblias Ahí En Mi Casa En Mi hogar Siempre La Busco La Leo Y Hoy Estaba Leyendo De Marcos La Madre Y Los Hermanos De Jesús La Parábola Del Sembrador El Propósito De Las Parábolas Del Sembrador La Explicación De La Parábola Del Sembrador Y Me Pareció Interesante Y Bella Estas Parábolas De Marcos Porque Se Parece Mucho A Lo Que Somos Nosotros A Lo Que Hemos Hecho En Estos A Sembrar Con Fe Con Amor Y Ver Como Sembramos Carolis Y Como Crece La Semilla Como Se Expande Y De Lo Que Parecía Imposible Surge Lo Posible Lo Maravilloso Y Allí Siempre Está La Mano De Dios No Tengan Dudas Ustedes Inclusive Si me Está Escuchando Alguien Que No Cree En Dios No Tenga Dudas De La Presencia De Su Fuerza Divina Magnífica Y Única La Fuerza De Dios En Nuestra Revolución Bolivariada En Nuestro Pueblo Sagrado Si No Fuera Por Su Poder Hubiera Sido Imposible Resistir Y Pasar Lo Que Hemos Pasado Ha Sido Un Milagro Lo Que Hemos Vivido Y Lo Que Hemos Hecho Por Eso Me Pareció Tan Bello Yo Pudiera Leerle Todo Esto Pero Voy A Resumir En Marcos 26 30 Y 31 Las Parábolas Dice Nuestro Señor Jesucristo Les Dijo El Reino De Dios Es Como Un Hombre Que Sembró Un Campo Sembró Un Campo De Noche Se Acuesta De Día Se Levanta Y La Semilla Germina Y Crece Sin Que Él Sepa Cómo La Tierra Por Sí Mismo Produce Fruto Primero El Tallo Luego La Espiga Y Después El Grano En La Espiga En Cuanto El Grano Maduro Mete La Oz Porque Ha Llegado La Cosecha Y Dijo También Con Que Compararemos El Reino De Dios Pregunta Con Con Parábola Lo Explicaremos Y Contesta Con Una Semilla De Mostaza Cuando Se Siembra En Tierra Es La Más Pequeña De Todas Las Semillas Después De Sembrada Crece Y Se Hace Más Alta Que Las Demás Hortalizas Y Echa Ramas Tan Grandes Que Las Aves Del Cielo Pueden Anidar A Su Sombra Palabra De Dios Te Alabamos Señor Es Tan Grande El Proceso En Que Una Un Grano De Maíz Un Grano De Mostaza Se Convierte En Un Árbol Frondoso Que Hasta Los Árboles Anidan Para Que Vengan Los Pajaros Y Se Cubran Con Sus Sombras Así Es La Revolución Bolivariana La Hemos Sembrado Para Que El Pueblo Se Acoja Se Acobije En La Sombra Maravillosa Y Sagrada De Sus Árboles De Sus Brazos De Sus Ramas Es Maravillosa La Sabiduría Es Maravillosa De Verdad Uno Consigue Aquí Una Sabiduría Especial Para Para Poder Interpretar Los Procesos Que Vivimos Y Para Poder Tener Fe En Los Procesos Que Estamos Viviendo Yo Llamo Al Pueblo De Venezuela A Tener Fe En Nuestro País A Amar A Nuestro País A Confiar En Nuestro País A Trabajar Por Nuestro País Venezuela Es El Mejor País Del Mundo Así Decían Los Muchachos El Sábado En La Orquesta Había Uno De Los Muchachos Que Gritaba Venezuela Y Toda La Orquesta Le Respondía El Mejor País Del Mundo Así Es Así Debe Ser Así Debemos Seguir Construyendo Tengo Una Fe Absoluta En El Poder Popular En El Trabajo De La Gente Honesta Noble De Venezuela Somos Un Pueblo Noble Muy Pero Muy Noble Un Pueblo Bendecido Y Debemos Continuar Carole De Verdad Me Alegra Mucho Ese Trabajo Que Están Haciendo Me Alegra Me Alegra Me Alegra Me Alegra Florcita Flor Que Me Dice Flor Vale Flor Como Ves Tu El Trabajo Que Ustedes Están Haciendo Y Como Los Proyectas Hacia Los Años 2022 2023 2024 Tú Que Eres Una joven Lidereza Del Poder Popular ¿Qué Me Dice Flor Adelante Bueno Presidente Nos Vemos Que Vamos En Un Buen Camino Y Que Para El 24 Nosotros Tenemos Aquí Este Tratar De Sacar El 100% Titularidad Aquí En El Estado Cogede Hoy Bueno Le Informo Que Aquí En La Comunidad Donde Estamos Estamos Este Conformando Ya El 100% Titularidad En La Comunidad Y Vamos También Al rumbo Del eje Donde Estamos También Al 100% Titularidad Y Así Nos Vamos A Ir En Cada Comunidad En Cada Este Municipio Para Completar El 100% Titularidad Aquí En El Estado Y Que Todas Las Personas Se Sientan Orgullosos Y Felices De Tener Su Título De Propiedad De Tierra A Mil Flor A Miles De Pedros Juanes A Miles De Hombres Y Mujeres Y Sobre Todo A La Juventud Una Juventud Que Está Deseosa De Construir Su Patria De Construir Nuestra Amada Patria Esa Juventud Que Sale Todos Los Días A Estudiar A Trabajar A Hacer Deporte Hacer Cultura Hacer Música A Compartir Con La Comunidad De Verdad Carolis Carolis Y Flor Que Dios Me Las Bendiga A Ustedes Dos Y A Todo El Pueblo De Cogedes Y A Todo El Pueblo Del Llano Que Viva El Llano Venezolano Que Viva Corazón Llanero Bueno Gracias Gracias Bello Bello Más Temprano Fíjense Ustedes En Esparta Allá En Margarita Entregamos 36 Viviendas Del Urbanismo La Arboleda Jesús Ávila En La Parroquia Por La Mar Y 120 Títulos De Tierras Urbanas Estamos Regularizando La Propiedad De La Tierra Urbana Esto Lo Puede Hacer El Capitalismo Esto Lo Hacen En Colombia En Ecuador En Chile Esto Lo Hacen En Estados Unidos Entregarle La Tierra A Quien La Necesita Para Construir Vivienda Entregarle La Tierra A Sus Legítimos Dueños Que Es El Pueblo Los Ciudadanos Y La Ciudadanas Esto Solo Se Hace En Revolución En La Venezuela Bolivariana En La Venezuela Rumbo Al Socialismo Y Lo Hacemos De Manera Constitudinaria De Manera Permanente Vamos A ver Fíjense Allá Está Luis Rosales Presidente De La Fábrica Alfarera 27 De Febrero Está Con Una Vocera Del Comité De Tierra Urbana De Ya De Margarita Rosaura Rosaura Reyes Está Con Brígida Otra Mujer Beneficiaria Del Títulos De Tierra Y Con Scarlet Rosaura Brígida Scarlet Y Luis Rosales Desde No Esparta Vamos A verlo Adelante Saludos Mi Comandante Presidente Con La Presencia La Protección Y La Bendición De Nuestra Divina Virgen Del Valle Nos Encontramos En La Hermosa Isla De Margarita En El Municipio Santiago Marinho En La Parroquia Por La Mar Hoy La Gran Misión Vivienda Venezuela Se Llena De Júbilo Al Arribar Al Hito 1.200.000 Títulos De Tierra Urbana Me Acompaña Rosaura Reyes Vocera Del Comité De Tierra Urbana Además Funcionaria Del Instituto Nacional De Tierra Urbana Y La Señora Brígida Romero Quien Será La Beneficiaria Del Título De Tierra Urbana En Representación De Los 120 Títulos De Tierra Urbana Que Estamos Entregando Hoy En El Estado Nueva Esparta Quiero Mi Comandante Presidente Vamos A Hacerle En El Marco De Este Hito 1.200.000 Títulos De Tierra Urbana La Entrega Del Título A La Señora Brígida Romero En Representación De Los 120 Beneficiarios Que Hoy Reciben Su Título De Tierra Urbana Reciba Señora Brígida En Nombre Del Gobierno Bribariano Con Permiso A Mi Comandante Presidente El Título De Tierra Urbana Y Vamos A Escuchar De Su Sentimiento Este Momento Al Recibir El Título De La Tierra Urbana Un Saludo A Nuestro Comandante Y Presidente Nicolás Maduro De Acá Del Estado Nueva Esparta Agradecida Con Usted Porque Ya La Familia De La Comunidad De La Chacalera Al Municipio Marinho Allí Tenían Más De 45 Años Y Viviendo Allí Pero Sin Título De Propiedad Esto Es Un Logro De La Revolución Agradecida Y Palante Presidente Bueno Mi Comandante Presidente Este Es El Sentimiento De El Venezolano Que Hoy Recibe El Título Vamos Igualmente En El Marco Del Tito 3 Millones 800 Mil Viviendas Nos Trasladamos Hacia La Vivienda De Escarle Este Es Un Urbanismo Mi Comandante Presidente Hecho El Urbanismo La Arboleda Jesús Ávila Que Como Le Dije Anteriormente Se Encuentra Ubicado En El Municipio Santiago Mariño En La Parroquia Por La Mar Estamos Acá Y Un Buramio Construido Por El propio Poder Popular Quien Se Han Empoderado Para La Construcción De Su Vivienda Aquí Tenemos A Escarle A Su Esposo Jesús A Su Hija Nirvana Y Victoria A Quien Hoy En Nombre Del Gobierno Bolivariano En Nombre Suyo Mi Comandante Las Llaves De Su Vivienda Dignas Y Propias Reciban Todos Todos En Nombre Del Comandante Presidente Las Llaves De Su Vivienda Vamos A ver Quien Se Queda Con La Llave Mi Comandante Las Mujeres La Que Mandan La Casa Pero Invítanos Bueno Mi Comandante Esta Es La Vivienda De Escarle Jesús Su Familia Una Vivienda Construida Bajo La Metodología De ABB Construye Donde El Poder Popular El Pueblo Empoderado Con Su Necesidad Se Ha Organizado Para Construir Su Propia Vivienda Vamos A Escuchar De Las Propias Palabras De Escarle Cuál Ha Sido Esta Experiencia De Autoconstrucción De Estas Hermosas Viviendas Buenas Tardes Presidente Primeramente Gracias A Dios Y Gracias A Usted Y Y El Comandante Chávez Por Esta Gran Por Ser El Creador De Esta Gran Misión Esta Experiencia Ha sido Maravillosa Porque El Poder Popular Se Ha Empoderado Y Organizado Con El Ministerio De Hábitos Vivienda Hemos Construido Con Nuestras Propias Manos Estas Hermosas Viviendas Esta Es Una Vivienda Hermosa Anteriormente En El Caso De Nosotros Vivíamos Con Nuestros Suegros Ahora Tenemos La Oportunidad De Tener Un Bell Hogar Bueno Mi Comandante Presidente Esta Ha sido La Experiencia De Una Familia Que Hoy Gracias Al Gobierno Bolivariano Y A usted Líder De Victoria Conductor De Victoria Le Hacemos Entrega De Una Vivienda Digna Y Propia Y Por eso Con Su Permiso Voy Hacer La Entrega A Escarle A Jesús A Nirvana Y A Victoria De El Título Que Les Otorga La Propiedad De Esta Vivienda En Nombre Del Comandante Presidente Nicolás Maduro Reciba En Nombre Del Gobierno Bolivariano La Titulada De Su Vivienda Esta Es Mi Comandante La Experiencia Que Hemos Vivido Hoy Acá En El Estado Nueva Esparta En El Urbanismo La Arboleda Jesús Ávila Adelante Mi Comandante Bueno Nueva Esparta Mi Saludo A Todo El Pueblo De Nueva Esparta Margarita Coche Y Todas Zonas Circunvecinas Cubagua Allá Allá Está El Monumento A La Virgen Del Valle Mi Saludo A Todos Los Pescadores Pescadoras Estuve Viendo Un Trabajo Muy Bueno En Cultivando Patria Que Se Lama El Programa De Castro Soteldo Cultivando Patria Trabajo Sobre Los Cultivadores De Algas Tú Lo Ha Visto Ricardo Menéndez Alguicultores Se Lama Extraordinario Cómo Transformaron Unas Zonas Que Estaban Contaminadas Allá En La Isla De Margarita Y Las Convirtieron En Granjas Marinas Para Cultivar Algas Cultivan Algas Y Luego Las Preparan Y Las Exportan A Brasil Y A Chile Y Se Han Convertido En Las Granjas Cultivadoras De Algas Más Grandes De América Latina Esos Esos son Emprendimientos Adelantes Adelantes Damos Para La Recuperación De Una Economía Nueva Vamos A Construir Una Nueva Economía Para Una Nueva Prosperidad Ya Vivimos Un Tiempo De Prosperidad Pudiéramos Llamar La Primera Prosperidad De La Revolución Bolivariana Petróleo A 110 Tres Millones De Barriles Pudiéramos Decir Del Año 2004 Al Año 2014 La Primera Prosperidad Diez Años Luego Perdimos La Asamblea Nacional Ganó La Derecha Y Siempre Que La Derecha Gana Le va Mal Al Pueblo Eso Es Una Ley De La Historia Que Debemos Aprender Iba A Hacer Un Comentario Pero No Puedo Porque Estamos En Vida Electoral Y Me Tengo Que Regir Por La Ley Y Las Normas Del Consejo Nacional Electoral De Manera Estricta Pero Es Así Una Primera Prosperidad Luego Entramos En Fase De Resistencia Entramos En Fase De Economía De Guerra Y Ahora Vamos Entrando En Fase Constructiva Una Nueva Fase De Construcción De Una Nueva Economía Para Una Nueva Prosperidad Ricardo Menende Te encargo De ese Trabajo La Nueva Economía Para La Nueva Prosperidad Y Para eso Hay que Votar 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 y Votar y Votar y Votar y Votar 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 Para Avanzar Métanselo Aquí En La Mente Todo El Que Vota El Domingo Vota Por La Prosperidad Económica Vota Por La Paz Vota Contra El Imperialismo Norteamericano Todo El Que Vota El Domingo Vota Por Venezuela Por La Democracia Bueno Bueno Ahora Nos Vamos Directamente Al Estado Bolívar En El Municipio Angostura Del Orinoco Que Bello Suena Verdad Orinoco Allá Está La Parroquia Vista Hermosa El Urbanismo El Gigante Hugo Chávez Fría Yo He tenido Varios Días He Soñado Con El Pueblo En La Calle He Tenido Sueño Le He Contado Basilita Y La Gente Me Grita Yo Voy Por La Calle La Gente Me Grita Maduro Yo Volteo Y Aparece Una Señora Y Me Dice Chávez Vive Aparece Un Muchacho Chávez Vive Tenido Ese Sueño Varios Días Seguido Que Significará Ese Sueño Chávez Vive Maduro Yo Le Digo La Patria Sigue Entonces Después Uno Se Y Me Pongo Analizar En Medio Del Dormir Que Significa El Sueño Yo Le Le Pido A Los Expertos En Análisis De Sueño Que Me Expliquen Que Significa Que Yo Esté Soñando Con Mucha Gente Que Me Dice Maduro Chávez Vive Y Yo Le Digo La Patria Sigue Y Se Van Y Se Sonríen Chávez Vive Chávez Vive Chávez Vive ¿Qué será? Alfred Nazaret Es Experto Es Astrólogo Echa Las Cartas De Astrología Y Analiza Los Sueños Tiene Un Emprendimiento En Sus Tiempos Libres Puso Una Guaratica Por Allá Por Caracas Y En Sus Tiempos Libres Se Analizan Cartas Astrológicas Y Sueños Su propio Dueño Juan Yunli Y Es Él Y En El Instagram También Usted Le Manda La Fecha De Nacimiento La Ahora En Que Nació Y Él Le Hace La Carta Astral Les Gusta Verdad Y Además Hace Análisis De Sueño Yo He Venido Soñando Con Eso Pero Contento Me Siento Contento Y La Gente Me Lo Dice Contento También Vamos A Ver Abro Este Debate En Las Redes Sociales Que Significa Que Maduro Este Soñando Con Mucha Gente Que Sonriente Le Dice Chávez Vive Maduro Y Yo Le Contesto En El Mismo Sueño Las Patrias Sigue Que Significará Verdad Y Aparece El Año 2022 23 24 Que Significará Ese Sueño Vámonos Directo A la Angostura El Orinoco Estado Bolívar Hoy Díen Que Hemos Entregado La Vivienda 3 Millones 800 Mil Vámonos Directo Allá Está Osmel Sousa Vice Ministro De Gestión Supervisión Y Seguimiento De Obra Ciril Méndez Director De La Inmobiliaria Nacional Y Alineidi Almeida Jefa De Hogar Adelante Osmel Sousa Gracias Presidente Desde Acá Desde La Región De Guayana En El Municipio Angostura Del Orinoco Parroquia Vistahermosa En Este Hermoso Urbanismo El Gigante Hugo Chávez Grato Nombre Para Este Urbanismo Que Contempla Ejecución De Viviendas Multifamiliares Y Viviendas Unifamiliares De 66 Metros Cuadrados Con La Característica De Tres Habitaciones Dos Baños Sala Comedor Un Espacio Amplio Para Que Nuestro Pueblo Del Sector Público Seguridad Obrero Y Salud Puedan Desarrollar Su Vida Plena Me Acompañan En El Binomio Perfecto Nuestra Fuerza Armada Bolivariana Y El Director General De La Inmovilidad Nacional Porque A través Del Programa Del Sistema Petro Inmobiliario Fue Posible La Ejecución De 100 Viviendas Dignas El Petro Una Innovación Que Hace Posible La Ejecución De Viviendas En Nuestro País Y Bueno Me Encuentro En La Casa De La Familia Tova Almeida Y Si Me Permite Presidente En El Nombre Suyo Y En Nombre De Nuestra Patria Le Hacemos Entrega De Esta Vivienda A Esta Hermosa Familia Y Que Sea La Jefa Del Hogar Que Se Quede Con La Vivienda Que Nos Puede Decir Compañera Saludos Señor Presidente Mi Nombre Es Alis Neid Almeida Que Estoy En Compañía De Mi Esposo Y Mis Hijos Somos Trabajadores De Las Empresas Básicas De Guayana Estamos Con Usted Agradecido Desde Lo Más Profundo De Nuestro Corazón Vivíamos En Un Espacio Muy Pequeño En Casa De Mi Suegra Y Hoy En Día Estamos Recibiendo Esta El Documento De Propiedad Que Nos Puedes Decir Bueno Muy Agradecida Con Usted Señor Presidente Porque Quiero Resaltar Que En Este Documento Se Hace Énfasis De Que Estoy Recibiendo La Vivienda Para Cancelarla En Comodas Cuotas En Un Plazo De 35 Años A Través De Banabi Es Algo Que No Cualquiera Lo Hace Así Que Quiero Recordar Al Pueblo De Venezuela Y Quiero Decirles Que No Pierdan La Fe Que La Gran Misión Vivienda Venezuela Es Real Es Un Hecho Que Si Existe Y Aquí Estamos Pues Nosotros Somos Prueba Somos Una Pareja Joven Y Trabajadora Recibiendo Nuestro Hogar Ese Sueño Que Tanto Anhelábamos Bueno Y Aquí Vamos A Seguir Construyendo Este Es Un Urbanismo Que Contempla 2258 Viviendas Hasta La Fecha Hemos Entregado 377 Viviendas En el Hito 1.800.000 Se hizo entrega 200 viviendas Acá Y Está Por Ejecutar 825 Y Por Iniciar 1056 Viviendas Que Viva La Patria Presidente Adelante Que Viva La Patria Desde Lorinoco Alis Neidis Felicidades A ti Y A tu Familia Una Joven Trabajadora De Las Empresas Básicas La Clase Obrera Cuando Antes Se Apoyó A La Clase Obrera Cuanto Antes Una Joven Obrera Hablaba Con Esa Naturalidad Con Esa Capacidad Con Ese Verbo Tan Hermoso Cuando Se Sentía Empoderada Una Obrera Cuando No Era Despreciada Y Así En Los Países Del Capitalismo Neoliberal Despreciada La Clase Obrera No Se Le Toma En Cuenta No Se Le Escucha No Se Le Ayuda No Se Le Protege Por eso Nosotros Tenemos que Mantener Esta Revolución Bolivariana Del Siglo 21 Entre Todos Y Todas Un Solo Palo No Hace Montaña No Tiene Que Ser Una Montaña Frondosa Un Bosque Frondoso De Ideas De Esperanzas Compartidas Colectivas Y De Mucho Amor A Nosotros Nos Tiene Que Mover El Amor Nuestra Revolución Es El Amor La Revolución Del Amor Cada Urbanismo De La Gran Misión Vivienda Venezuela Y Demaro Villarruel Mervis Maldonado Ricardo Menéndez Cada Urbanismo Debe ser Un Epicentro De Paz De Estabilidad De Desarrollo Del Poder Popular De Desarrollo Del Sistema De Las Misiones Allí En Cada Urbanismo Tiene Que Haber Un Una Base De Misiones Socialista Y Cada Urbanismo Debe Ser Un Centro De Emprendimientos Económicos Apoyarlos Con El Nuevo Fondo De Emprendedores Que Apoyó Y Aprobó La Asamblea Nacional En La Ley De Emprendimiento Que Me Han Entregado Y Que Ya es Ley De La República El Nuevo Fondo Nacional De Financiamiento Para Emprendedores Emprendedoras Del Y Vamos Vamos Hacer Una Revolución Económica Del Emprendimiento Aún Más Ya Hace Un Año Yo Les Dije O No Les Dije Ay Estoy Viendo Con Mis Ojos Estamos En Medio Esa Pandemia Tremenda No Había Vacuna Todavía Y Yo Les Dije Veo A La Gente Con Emprendimiento Me Llegan Noticias De Las Comunidades La Moda De Diciembre Pasado Fue Las Pijamas Porque La Gente Se Mandaba A Hacer Pijamas De Emprendedoras Y Se Tomaban Su Foto De La Pijama El 24 Diciembre En La Noche Y Entonces Eso Corría Por El Facebook Corría Por Instagram TikTok No Era Tan Fuerte El Año Pasado Todavía Todo Es Fuerte Este Año Las Cosas Cambian Y Cambian Aceleradamente En Esta Época Histórica Y Yo Empecé A Mirar Los Emprendimientos Empecé A Hablar De Los Emprendimientos Y Empezamos A Apoyar A Uno Por Aquí Y A Otro Por Allá Bueno Ya El 2021 Es El Año Del Florecimiento De Los Emprendedores Y Emprendedoras Escuchadme Señora Vicepresidenta Delci Rodríguez Escuchadme Compañero Mervin Compañero Menéndez Escúchenme Bien Los Urbanismos De la Gran Misión Vivienda Venezuela Tienen Que Ser El Epicentro Del Apoyo A Los Emprendedores Y A Las Emprendedoras Con El Gran Fondo Nacional De Financiamiento Y Apoyo Económico A Los Emprendedores Tiene Que Ser El Epicentro Tiene Que Ser El Epicentro Bueno Tantas Cosas Que Estamos Haciendo Tantas Cosas Que Están Por Hacer Bueno Quedan Apenas Creo Que Seis Semanas ¿Verdad? Cinco Semanas ¿Cuánto Queda Guan Yuli? 42 Días Para Que Despidamos Al Inolvidable Año 2021 Ustedes Muchachos Que Tienen 14 Años Fíjense Aquí 2021 Porque El 2021 Fue Un Antes Y Un Después El Año De Carabobo Lo Dijo El Comandante Hugo Chávez Nos Vemos En El 2021 Y aquí Estamos De pie Vivos Trabajando Y sobre todo Victoriosos Y victoriosas Por el camino De la patria grande Me está llegando Un regalo De Suramérica Alfredo Serrano Mancilla Me está llegando Un libro Editado Por el Centro De Estudios Latinoamericanos CELAR Que se llama Evo Operación Rescate Una Trama Geopolítica En 365 Días Alfredo Serrano Mancilla Me envía Este regalo Para un amigo Para un presidente Que siempre sabe Cómo ayudar A otro amigo Esta historia Hubiera sido imposible Sin ti Abrazos Fuerte Buen regalo Vamos a ver Si Si se lo regalo A todos En mis redes sociales Pronto Aquí está Evo Operación Rescate Una Trama Geopolítica La forma en que Salvamos la vida De Evo Morales Cuando le dieron El golpe De estado Fascista Apoyado Por Estados Unidos Y la derecha Continental Y querían Matarlo Y con el apoyo Del presidente Alberto Fernández De Argentina Andrés Manuel López Obrador De México Y de otros Líderes De América Del Sur De América Latina Logramos salvar La vida De este gran líder Jefe Indio Del Sur Evo Morales Ayma Buen libro Que va llegando Para estas noches frías De noviembre Y diciembre Para poder compartir Leer Bueno Hay que seguir Avanzando Construyendo Comunidad Construyendo Poder popular Construyendo Paz Y construyendo Patria Que construye Familia Quien construye Comunidad Quien construye Poder popular Construye Patria Perpetua Patria Para siempre Y con la alegría De la Navidad La palabra De la Biblia De nuestro Señor Jesucristo La palabra Hermosa De la Biblia Que me han regalado Las bendiciones De ustedes Mujeres Hombres Niños Niñas Y con el amor De nuestro pueblo Despido Este viernes 19 de noviembre Del año 2021 Donde hemos llegado A la vivienda 3 millones 800 mil Venezuela Si se puede Hasta la victoria Siempre A votar A votar Y a votar Música Gracias Gracias En mi barrio El emperado Parroquia Santa Lucía Había una barbería Que era muy populachera Pelababan en ponchera La silla se reclinaba Luis el perro Pelaba El son de una periquera En mi barrio El emperado Parro En mi barrio El emperado Parroquia Santa Lucía Había una barbería Era muy populachera Pelababan en ponchera Pues la silla se reclinaba Luis el perro Pelaba El son de una periquera Música Maguito Y a los cepillos A los yanji Con pollina Con talco Y con brillantina Vale a tres reales Sencillo De Monteclaro Y sin huma Venían buscando a Luis Que les hacía feliz Un pelado Con totuma En mi barrio El emperado Que era muy populachera Que era muy populachera Me pasais el alcoholado Por detrás de las orejas Luis el perro Pelaba El son de una periquera En la edad El emperado Parroquia Santa Lucía Había una barbería Que era muy populachera Pelaban en ponchera Pues la silla se reclinaba Luis el perro Pelaba El son de una periquera Tenía patos y gansos Diez palomas y gallinas Dos loros en la cocina Tres perros Y cuatro gatos La gente pasaba al patio A sentarse en las banquetas Jugaba rifa y dupletas Y se pasaban los datos En mi barrio El emperado En mi barrio En Santa Lucía Había una barbería Que era muy populachera Me pasais el alcoholado Por detrás de las orejas Luis el perro Pelaba El emperado El emperado En mi barrio El emperado Parroquia Santa Lucía Había una barbería Que era muy populachera Te lavaban en ponchera Pues la silla se reclinaba Luis el perro Pelaba El son de una periquera Y cuando Luis te afeitaba En todo te complacía Que al igual que sacaría Si hasta perfume te echaba Lo único que pasaba Con la máquina de manos Que se amellaba Mi hermano Y a templones te pelaba En mi barrio ¡Ejepa! A ver esas palmitas Todo con las palmitas ¡Pap! 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 Era muy populachera Te lavaban en ponchera Y la silla se reclinaba Luis el perro Pelaba El son de una periquera En mi barrio El emperado Parroquia Santa Lucía Había una barbería Que era muy populachera Te lavaban en ponchera Y tres brochas Los te daban Luis el perro Pelaba El son de una periquera Bajito y a lo cepillo A lo yanqui con pollina Con talco y con brillantina Vale a tres reales sencillos De Monteclaro y Ciruma Venían buscando a Luis Y él les hacía feliz Un pelado con totuma En mi barrio El redondito ¡Pap! Se culmina el acto de entrega De la vivienda Tres millones ochocientos mil Durante esta actividad El presidente de la república Invitó a todo el pueblo De Venezuela A tener fe Y a trabajar por la paz Invitó a todo el pueblo A participar en las elecciones De este domingo Con esta información Nosotros despedimos Este contacto